¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero, ya tienes marido? Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey! Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey! Yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey! Lo que esa noche no dimos Mamá, que lo que sé que quieres saber ¿Dónde estoy? Ey! 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 Quiero verte Ey! Que hay que aclarar Pa' bloom' cosas pendiente Má' que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy My! Oh 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 Te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, voto en que otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina